¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No les hagas caso, no les hagas caso, no andan de locos esquizofrénicos ¡Qué puerco! No, yo qué Tengo a Dios de mi lado Es que amo ese video A mí también me gusta la salsa La salsa no tiene sabor La salsa te causa dolor O sea... ¿Te gusta el dolor? No, la mía se estuvo rica No, la salsa no tiene sabor Es el dolor que te causa ¿Sabías? ¡Ah, sí! Te gusta los chilaquiles Mira Ahí tenemos que girar la ruleta ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!